Buenos días, vamos a dar inicio a la videoclase del módulo 2, que es el tema Derechos Humanos de las Mujeres. Para comenzar vamos a poner una conceptualización de lo que se entiende por derechos humanos, que son todos aquellos derechos que protegen a la persona contra los excesos de poder cometidos por los órganos del Estado y promueven el establecimiento de condiciones de vida dignas, así como el desarrollo integral de la persona. Acá tenemos que rescatar dos o tres conceptos esenciales. El primero, que son los excesos de poder cometidos por los órganos del Estado, donde debemos entender que órganos del Estado deben ser entendidos como todas las instituciones, las instancias que son parte del órgano central del Estado, del órgano ejecutivo, legislativo y judicial, el órgano electoral, los gobiernos municipales, gobiernos departamentales y todas las instancias descentralizadas o autárquicas que componen el Estado multinacional de Bolivia. En este sentido, los derechos humanos promueven el establecimiento de condiciones de vida dignas contra los excesos de poder cometidos por estos órganos del Estado. Si bien los órganos del Estado no son un ente físico, son entes abstractos, estos están compuestos por seres humanos, que son los agentes estatales, que son los servidores y las servidoras públicas. En este caso, las personas que pueden llegar a vulnerar derechos humanos son estos servidores o servidoras públicas, que son representantes del Estado. Y los derechos humanos tienden a asegurar condiciones de vida dignas para la población. La dignidad no es un derecho humano, es una medida y un parámetro que puede establecerse para medir el cumplimiento o no de los derechos humanos. Podemos decir, por ejemplo, que la educación es un derecho humano, pero no basta con que exista derecho a la educación o que se garantice el derecho a la educación en la constitución política del Estado, sino que este derecho a la educación y las condiciones en que se establezca este derecho deben ser dignas, para que el ejercicio y el goce de este derecho sea plenamente y en condiciones de una vida digna. En la diapositiva vemos una gráfica que nos resume lo que se debe entender y lo que ha significado la evolución de los derechos humanos. Propiamente los derechos humanos surgen con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 a través de la Organización de las Naciones Unidas. Posteriormente se encomienda a esta misma instancia a la creación de unos instrumentos que hagan ya más justiciables y ejercibles los derechos humanos. Surgen aquí los dos pactos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con posterioridad surgen otros instrumentos como las convenciones sobre los derechos del niño, la Convención contra la Tortura, la Convención para Prevenir y Sancionar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en este caso es una de las que vamos a atender y vamos a tomar en cuenta muy especialmente en este módulo. Todos estos instrumentos dan origen a lo que se conoce como Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que hace este Derecho Internacional de los Derechos Humanos? Obliga al Estado, obliga al Estado y el Estado se obliga, es decir, por eso es la flecha de doble vía, el Estado se obliga ante la comunidad internacional al momento de suscribir los instrumentos internacionales y una vez que estos instrumentos son suscritos o ratificados por el Estado, surge la obligación del Estado de velar, proteger y garantizar los Derechos Humanos en favor de la ciudadanía. Por eso, resalto nuevamente que debemos entender a Estado como los agentes del Estado y en la doctrina de los Derechos Humanos solamente los Estados y los agentes estatales en este caso son los que pueden llegar a vulnerar derechos humanos de las personas. De acá podemos pasar a una siguiente conceptualización y una puntualización sobre la agrupación de los Derechos Humanos. Vamos a encontrar en distintos textos, libros, una variada división o clasificación de los Derechos Humanos. La más común es la que denomina primera generación, segunda generación y tercera generación de Derechos Humanos. La primera generación es la que se conocen como los derechos civiles y políticos. Luego tenemos los derechos económicos, sociales y culturales y la otra clasificación sería los derechos de solidaridad. En otros textos también se van a encontrar como derechos individuales, derechos colectivos o derechos de los pueblos. Y como les decía, la más comúnmente difundida es la de primera, segunda y tercera generación. Que debemos dejar de utilizar esta denominación al hablar de la agrupación o clasificación de los Derechos Humanos, porque lo que ha dado origen y ha dado lugar esta denominación es creer o pensar que los derechos de primera generación son más importantes que los de segunda y a su vez estos que los de tercera. Lo que no es cierto, porque todos los Derechos Humanos tienen igual jerarquía, tienen igual importancia y no se los puede clasificar de una forma jerárquica. Por eso debemos simplemente denominar derechos civiles y políticos, como una clasificación, económicos, sociales y culturales y de solidaridad. O también individuales, colectivos o de los pueblos. La vulneración de Derechos Humanos se produce tanto por omisión como por comisión, cuando una ley, una política o una práctica infringe deliberadamente obligaciones que corresponden a los Estados. O este, es decir, el Estado, no alcanza el nivel de conducta o de resultado que se requiere o al que sea comprometido a la suscripción de los instrumentos internacionales. También ocurren violaciones de Derechos cuando un Estado retira o elimina protecciones existentes de los Derechos Humanos. Es decir, cuando se ha garantizado, se ha promulgado una ley que tiende a mejorar las condiciones de un grupo de personas para la vigencia de sus Derechos Humanos. Pongámonos, por ejemplo, la Ley 348, que es la ley que protege a los Derechos Humanos de las Mujeres en nuestro país. Si el Estado abrogara esta norma, sería un retroceso y por lo tanto, habría una vulneración a los Derechos Humanos por comisión. Ahora, la comisión es realizar actos los cuales no están permitidos o a los cuales el Estado se ha obligado no incurrir. Y la omisión recae cuando el Estado omite o no realiza las acciones o los actos que se ha comprometido a realizar para la garantía, la vigencia y la defensa de los Derechos Humanos. Las vulneraciones de Derechos Humanos se producen en cuatro circunstancias. La primera es cuando un servidor público o una servidora pública atenta contra los derechos de una persona, esta su acción o su accionar o el accionar de este servidor público o servidora pública puede llegar a constituir una falta, una contravención o un delito. Y asimismo puede llegar a ser una vulneración a los Derechos Humanos. En la gráfica vemos, o en la imagen vemos, una agresión, un exceso en el uso de la fuerza por parte de agentes policiales. Ese exceso del uso de la fuerza es una vulneración a los Derechos Humanos de esta persona. Un segundo caso se produce cuando una persona es la que atenta contra los derechos de un servidor público o un bien público. Esta su acción, la acción de esta persona puede constituir una falta, una contravención o un delito, pero en ningún momento llega a constituir una vulneración a los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la persona como ciudadano o ciudadana no está obligada a defender, garantizar y proteger los Derechos Humanos. Estas obligaciones son para los estados y para los representantes de los estados. En este caso, los servidores públicos. En la acción vemos una imagen que nos retrotrae al año 2003, donde una acción de vandalismo ocasionada, originada por una convulsión social, originó la quema de bienes y patrimonio del Estado en la calle mercado, esquina Ayacucho, es el edificio de la vicepresidencia actualmente. En ese momento era, creo, el edificio del Banco Central. Un tercer caso se produce cuando existe una vulneración de derechos entre dos o más personas particulares. Esta acción puede constituir una falta, una contravención o un delito, pero no llega a constituir una vulneración a los Derechos Humanos. Simplemente será falta, contravención o delito, dependiendo de las características y la naturaleza de este hecho. Y la cuarta circunstancia se produce cuando es un servidor público o una servidora pública quien atenta contra los derechos de un otro servidor o servidora pública. Esta su acción puede constituir una falta, una contravención o un delito. Y asimismo puede llegar a ser una violación a los Derechos Humanos. En dos circunstancias. La primera, cuando existe relación jerárquica. La imagen, vemos una imagen de un grupo de militares, me imagino, que refleja un orden castrense, donde se grafica de mejor forma, se visualiza la relación jerárquica. Aquí, por ejemplo, si fuera un capitán el que agrede los derechos o agrede físicamente, hablemos, a un subalterno, a un sargento, a un cabo, esta su acción puede constituir una falta, una contravención o un delito, dependiendo de la naturaleza y la magnitud de esta agredición física, y a su vez puede llegar a constituir una violación a los Derechos Humanos. No nos olvidemos de la conceptualización que nos refería al exceso en el uso de poder. El superior jerárquico tiene relación de poder sobre los subalternos. Situación que no pasa a la inversa, cuando es el subalterno en que agrede físicamente a un superior jerárquico. Esta su acción simplemente será una falta, una contravención o un delito. No llega a constituir una violación a los Derechos Humanos porque el subalterno no tiene relación de poder sobre el superior. Y la otra es cuando la vulneración de derechos entre un servidor público y un otro servidor público se da en el ejercicio de funciones. Cuando, por ejemplo, una persona o un funcionario encargado de una atención, de una ventanilla de atención al público, trata de mala manera al público y en medio de ese público hay otro servidor público. Y este servidor público será vulnerado en sus derechos porque se habrá cometido una falta por lo posiblemente por parte que atiende la ventanilla, pero no llega a constituir una violación a los Derechos Humanos. Esos son los cuatro casos en que se produce la vulneración de derechos y démonos cuenta que la vulneración de derechos humanos simplemente ocurre cuando el agente activo es un servidor o una servidora pública. ¿Por qué el grupo de las mujeres es considerado un grupo vulnerable? Si bien tenemos instrumentos tanto en el ámbito universal como en el ámbito regional que protegen los derechos fundamentales de las personas de forma igualitaria tanto para hombres como para mujeres, las constituciones de la mayor parte o de la totalidad de los países pregonan los derechos humanos en igualdad de condiciones, pero existen situaciones que muestran una debilidad en la protección por parte del Estado respecto a los derechos de las mujeres. Estas situaciones inciden en qué, por ejemplo, en la limitada presencia de mujeres en puestos de toma de decisión, en altos índices de violencia contra la mujer, en vulneración de derechos de las mujeres, en maltrato físico, en maltrato laboral, acoso laboral, acoso sexual en contra de las mujeres, lo que redunda en una vulneración a este tipo de, o a este grupo vulnerable. Por eso es que el grupo de las mujeres se considera a nivel mundial un grupo vulnerable. Algunas cifras y datos importantes en esta materia. En África y América Latina existen conductas socioculturales, estereotipos y prácticas que están basadas en la discriminación de las mujeres. Dan una noción o ideas de inferioridad a las mujeres respecto al hombre. Las labores que se les asignan a las mujeres son en inferioridad de condiciones, son a veces denigrantes para las mujeres. Hay asignación de roles, como les decía en la sociedad, que originan que la mujer sea considerada como un ser subalterno o ser inferior respecto a los hombres. Estas ideas de inferioridad son ideas que hay que superarlas, ideas que hay que dejar en el pasado y tenemos que tender a mejorar estos comportamientos y a proponer la igualdad entre mujeres y hombres. Algunas cifras al respecto de esta situación es que la mayor parte de la población del mundo es pobre y la mayor parte de la población es analfabeta. Las mujeres son las que trabajan más y ganan menos, por igual horas de trabajo ganan alrededor de un 30% menos en los salarios en la remuneración que reciben. Otro dato importante es que únicamente del 10 a 20% de las mujeres tienen puestos con toma de decisión, lo que influye en la participación activa y participación política eficaz y efectiva de las mujeres al interior de las sociedades. En Bolivia las mujeres más pobres son campesinas y provienen de pueblos indígenas y comunidades campesinas. Acá hay una, se refleja una circunstancia, una situación que alude a que existen situaciones en que existe una doble o triple vulnerabilidad o vulneración de derechos por el hecho de simplemente de ser mujer. El ser parte, el ser mujer ya es en sí, hace pertenecer a un grupo vulnerable. El ser pobre y campesina es otro grupo vulnerable y provenir por pueblos indígenas es otro grupo vulnerable. Entonces, si una mujer es pobre, es campesina y proviene de un pueblo indígena o de una comunidad indígena, tendrá una situación mucho más vulnerable respecto a los demás personas. Otro hecho es que existe discriminación y subordinación de la mujer frente al hombre. Siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han sufrido en su vida algún tipo de violencia. Tenemos un dato estadístico sobre la ciudad de La Paz, que durante el año 2017, el 93% de los delitos de violencia son contra la mujer y se cometen o son cometidos al interior de los hogares. Para referirnos a los antecedentes históricos del reconocimiento de los derechos de las mujeres, podemos citar algunas fechas y hitos importantes. Entre ellos tenemos la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791, cuando se redacta y presenta ante la Asamblea Nacional Francesa esta declaración. Esta declaración fue presentada por Olympia de Gaugues, quien se vio, de alguna forma se puede decir, frustrada y decepcionada cuando, luego de participar activamente en la Revolución Francesa en 1789, ella no vio que se reflejaran los derechos de las mujeres y las ciudadanas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ella propugnó esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y, como consecuencia de este acto, la nueva cúpula de gobierno, el nuevo gobierno que imperaba en Francia, la burguesía, vio en ella un peligro y la mandó a decapitar. Otro hito importante que tenemos es en 1857, en Nueva York se proclaman los derechos al trabajo de las mujeres. En 1892, en Inglaterra, se reclaman los derechos políticos para las mujeres ante la Cámara de los Comunes. En 1979, la Organización de las Naciones Unidas proclama la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW. En 1974, ya en el marco de la Organización de Estados Americanos, en Belén, Pará, se proclama la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. También esta convención es conocida como Convención Belén du Pará. Y en 1995, la Organización de las Naciones Unidas proclama la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing durante la conferencia celebrada entre el 4 de septiembre y el 15 de septiembre de 1995. En el ámbito del Sistema Universal de Protección de los Derechos a la Mujer, tenemos una serie de instrumentos que de manera general o específica protegen a los derechos de las mujeres. Tenemos, por ejemplo, la Carta Internacional de Derechos Humanos, que es un conjunto de derechos tanto para hombres como mujeres en general. La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que es una regulación específica sobre la problemática de la mujer a nivel universal, en el ámbito de las Naciones Unidas. Tenemos la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAO, como ya veíamos anteriormente, y tenemos el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que establece mecanismos ya para poner en acción la defensa y la vigencia de los derechos de las mujeres. En el ámbito del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos de las Mujeres, tenemos en primer lugar la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, acá una pinceladita. Este instrumento internacional data de 1948, al igual que la Declaración Universal. Sí es anterior, esta es del 2 de mayo de 1948, pero lo más rescatable es que en esta declaración se hace alusión a los deberes, no solamente a los derechos, sino a los derechos y deberes del hombre. Otra normativa importante es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o que también es conocida como Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Tenemos el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o protocolo de San Salvador, y tenemos la Convención Americana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la conocida como la Convención de Belén Dupara, como veíamos antes. Ya entrando a lo que hace al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y como parte de las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de este módulo, del módulo 2, vamos a, cada uno y cada una de ustedes va a desarrollar un mapa conceptual del procedimiento que se debe seguir, una petición, para presentar una petición ante la Comisión Interamericana y luego su posterior tratamiento ante la Corte Interamericana. De forma muy breve y muy sucinta, los pasos que se pueden tener dentro de una petición son, primeramente, la petición ante la CIDH. La CIDH emite un informe de admisibilidad. Puede darse una etapa para el acuerdo de una solución amistosa. Si no hay acuerdo de solución amistosa, la CIDH emitirá un informe de fondo en el cual establece una serie de observaciones y recomendaciones para los estados y si estas observaciones y recomendaciones no son cumplidas o no son acatadas por los estados, se remitirá el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Corte IDH. Ya en la Corte Interamericana, esta demanda presentada por la Comisión Interamericana será trasladada a las partes y aquí se presentará el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, conocido como ESAP por parte de la víctima o la potencial víctima y sus representantes. Tenemos la etapa de la respuesta del Estado. Posteriormente existe una audiencia pública. Luego existe la fase de alegatos finales escritos y como consecuencia y posteriormente se dicta la sentencia, que esta sentencia tiene carácter de inapelable y no puede ser recurrida ante ninguna otra instancia y es de cumplimiento obligatorio para los estados. Con eso damos fin a la videoclase del módulo 2. Agradezco su atención y los invito nuevamente a que participen activamente de las actividades del módulo 2. Muchas gracias y hasta luego.